¡Longland! 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 Por dejarnos a nosotros llevar a cabo este torneo, vamos a dar la premiación, vamos a dar al mejor jugador del torneo, el infantil de 7 a 9 años. Es el mejor jugador del torneo, el goleador fue Chuy. En segundo lugar, el equipo de Zacanoza, un buen equipo. ¡Gracias! 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 El equipo de Max en segundo lugar. Un aplauso. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Lecalosas! 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 ¡Lecalosas!